Hola, ¿qué tal? Colegas, amigos y compañeros de TV Sur, noticias de Pérez Celedón. Soy Katia Meneses de Brenes y estamos llevándoles a ustedes información de lo que ha acontecido este día aquí en la Basílica de Los Ángeles. Indicarles que en horas de la mañana ingresaron los romeros de Pérez Celedón y por supuesto que nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con algunos de ellos. Escuchemos. Ahorita venimos 800 personas desde allá. La persona es bonita, es muy bonita. Bueno, para mí es algo que me llena todos los años. He venido a la remunería por más de 20 años y creo que es algo que le llena en el corazón. No es tanto el esfuerzo físico, sino la paz espiritual con la que usted vive el resto del día y el resto del año. Es indescriptible todo lo que puede pasar. Usted puede llegar aquí cansado, con los pies adoloridos, pero con el corazón lleno de paz y amor. Felicidad. Por favor, por agradecimiento, por la vida, por la familia, por todo. Esta es la quinta vez que vengo a hacer la romería. He venido porque, en parte por agradecimiento y en parte también por peticiones de salud y demás. En mi caso vengo con dos de mis hermanas y ha sido una experiencia maravillosa. Muy bonita, agradecimiento a la Virgen que nos ha concedido muchas bendiciones y nos ha fortalecido para poder llegar aquí, porque llegar hasta aquí es solamente fortalecido por ella. Primera vez que vengo a la romería, la he hecho desde San Pedro hasta aquí, en un año anterior, pero esta experiencia desde Pérez de León, pues es muy gratificante saber las fuerzas que le dan a uno y Dios también. Le llena mucho de fe, pues la Virgen de los Ángeles intercede por nosotros, ante Dios. Entonces, venimos a pedirle muchos favores y agradecerle demasiadas cosas de las que Dios nos ha dado. Bueno, Don Lidier Méndez también hizo la romería desde San Vito de Cotobrus y aquí está, que lo vinieron a recibir su familia. Don Lidier, ¿qué representa estar en este momento, culminar la romería y estar acompañado de su linda familia? Bueno, agradecido con Dios, nos dio una gran bendición poder hacer la romería. Hace muchos años la hice, pero anduve corriendo, hoy la hice verdaderamente como Dios quiere, meditando cada paso que hay, rezando todo el camino, compartiendo con los hermanos, mucha gente con dolor en el camino. Lloramos, reímos, participamos de la Eucaristía todos los días. Y Dios me bendijo en el camino. Dos peticiones que le ha hecho a la Virgen. Vamos a hablar con su esposa mientras usted se recuerda. En el segundo día, ya ella me había conseguido eso. Y bueno, en acción de gracias, porque en realidad me han decidido con esta hermosa familia. Quiero ser mejor para ellos cada día. Y sé que convirtiéndome y siendo mejor persona, mejor cristiano, voy a ser mejor para ellos. Y que la honra y la gloria sea para Dios. El llamado a todas las personas que todavía no han venido a la romería. Sí, claro. Que el día que lo hagan, que lo hagan con verdadero amor. Que le dediquen el tiempo a nuestra Madre María, para que ella lleve las peticiones, los ruegos a los pies de Jesús. Que no lo hagan por venir nada más a ir, por una experiencia que no es de fe. Todos debemos ponerlo en manos de ella. Y especialmente por la conversión de todos. Que el día que hagan una romería, lo hagan por la conversión de ellos. Para que puedan ser mejores cada día. Doña Yamilet Villegas, de San Vito de Cotobrus. Llegaron ustedes. Mucho dolor, mucho cansancio, mucho sacrificio. Sí, sí, así es. Durante el camino. Son diferentes climas. Sufrimos primero con mucha, mucha calor. Demasiada calor, mucho sol. Nos hizo muchas horas de sol. Porque a veces se caminaban hasta 14 horas en el día. Y luego cambiamos a clima frío. Igual, sufrimos el frío, ¿verdad? Del cerro, pasando el cerro. Como tres días en ese frío, ¿verdad? Y mucho sacrificio. Mucho sacrificio, mucho dolor. Más que todo de los que vienen más mal, ¿verdad? De los que tuvieron más dificultades en cuanto a su salud. Son muy, muy valientes. Muy valientes porque así aún, con dificultades y con mucha falta de salud, lograron llegar hasta aquí. Bueno, pero reinó el fervor, reinó la esperanza, reinó el amor a nuestro Señor Jesucristo y a la Virgencita de los Santos. Amén, aleluya, claro. Así es. Así es. Definitivamente, si no fuese, porque venimos rezando y venimos en constante oración, ¿verdad? Desde el momento que salimos de San Vito. Desde antes de salir. Es más, hay algunos que nos preparamos antes de salir, días antes también. Y no fuera por esa oración continua, continua y esa ayuda de la Madre Nuestra, ¿verdad? Que nos trae de la mano cuando hay mucho cansancio, cuando alguno de nuestros hermanos dice, bueno, ya no puedo, ya no puedo. El Rosario es el que anima y es el que da esa energía para seguir. Bien, compañeros de TV Sur, Noticias de Pérez Celedón, esta es la información y no nos despedimos de ustedes sin antes hacerles la invitación para que ustedes también sean parte de esta fiesta religiosa. Para que ustedes también compartan el fervor religioso que hemos podido compartir nosotros. Y por supuesto que en Cartago estamos con los brazos abiertos para poder recibirlos a ustedes. Esta es la información, regreso con ustedes al estudio principal que tienen mucha más información.